Me choca que diga infectados. Me parece de lo más ofensivo. Bueno, entonces, ¿cómo quieres que les diga? Así se les dice, ma, infectados. No tienes que ser así con esa gente. Él era un buen estudiante. Pero un día se entera de una noticia. Eh, bueno, joven, ya tenemos resultados. Eh, sí tiene coronavirus. Ella es una lujuriosa. Drogadicta y alcohólica como sus amigas. En la película Pasa el Tiempo y... Mijo, recuerda que estás en cuarentena, no puedes salir. Te voy a prender la tele. Ustedes son ricos, dan a... Tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos... Tenemos, estamos inmunes. Me cagan los ricos. Se la pasan humillando a los pobres. Malgastando su vida en drogas. Y alcohol. ¿Y qué quieres hacer? Quiere desquitarse con alguien. ¿Y esa quién es? La chava que quiero contagiar. Y tiene un plan. Pero no será tan fácil. ¿Te gusta el frente? No lo conozco. ¿No? No va a gustar. Ya sé cómo la voy a conquistar. Con anime. El anime es Love. Está padrísimo. Está poca madre. El anime es Life. En esta mesa es donde me pongo a dibujar. ¿Quieres ver mis dibujos? Aquí fui yo a rescata a Miria de Turo para continuar con la unificación de la raza humana. El anime es Shrek. ¿Por lo menos ya te la cogiste? A fuerzas, ya la enamoré. Ya está todo. Le puse su mundo de cabeza. En cualquier momento va a tener los síntomas. Pero algunos se dan cuenta de su plan. Piche chamaquito, ya no vas a andar contagiando gente. No sabes con quién te metiste, pendejo. Yo salí en RBD. Ya déjalo, Francisco. Tú no te metas. Y todo se descontrola. Renata, ¿cómo puedes andar con un güey así? En un mundo de pandemia... Traje un buen de papel de baño. ¿Y para qué tanto papel? ¡Órale, que faltan más bultos! Nadie está a salvo. Tengo un problema ahí. Tengo miedo de que ese problema se haga más grande si tú te vas. Traigan a... La Guardia Nacional. ¡Renata! ¡Pulice! ¡Renata! ¡Pulice! ¡Pulice! Ni la chingas, cabrón. Ni la chingas, cabrón. Ni la chingas, cabrón. Ni la chingas, cabrón. Ni la chingas, cabrón.